Música Música Ok, 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 ok gente aquí estamos Oigan, di como 70 vueltas Atrás del cone de hilo Esto es algo que les pasa a los chichigües, no? Bueno gente, en el día de hoy vamos a hacer Una chichigua para echar guiso, vamos a hacer una chichigua azul Con Con blanca Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y vamos a darle a ver qué bacana va a quedar. Gracias. 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 Gracias.